Carmela ha llegado y trae un jardín con muchas palomas Arrulladoras, Carmela ha llegado y trae un jardín con muchas palomas Arrulladoras, esta noche se canta, Arrulladoras, hasta que rompa la aurora Arrulladoras, también este alabar, Arrulladoras, a Carmela ya en la gloria Arrulladoras, Carmela ha llegado y trae un jardín con muchas palomas Arrulladoras, oye Carmela ha llegado y trae un jardín con muchas palomas Arrulladoras, yo creía que Carmela, Arrulladoras, iba a salir a caminar Arrulladoras, porque las llaves del cielo, Arrulladoras, a mí me las dio guardar Arrulladoras, Carmela ha llegado y trae un jardín con muchas palomas Arrulladoras, Carmela ha llegado y trae un jardín con muchas palomas Arrulladoras Arrulladoras, Carmela ha llegado y trae un jardín con muchas palomas Arrulladoras, oye Carmela ha llegado y trae un jardín con muchas palomas Arrulladoras, oye Carmela ha llegado y trae un jardín con muchas palomas Arrulladoras, Carmelita, Carmelita, Arrulladoras, échanos tu vestición Arrulladoras, este canto y trae un jardín con muchas palomas Arrulladoras, Carmela ha llegado y trae un jardín con muchas palomas Arrulladoras, Carmela ha llegado y trae un jardín con muchas palomas Arrulladoras, Carmela, cuando se vayas Arrulladoras, te dejarás tu corona Arrulladoras, para que cuando yo muera Arrulladoras, valla directo a la gloria Música Oye Carmela, dame tu bendición, travesa, Carmela ha venido con tu paloma a repartir bendiciones Carmela, 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 ay dame, dame tu bendición Música Danos tu bendición, danos tu bendición Danos tu bendición, danos tu bendición Música Carmela ha llegado y traes a ti con muchas palomas Arrulladora Carmela ha llegado y traes a ti con muchas palomas Arrulladora Carmela ha llegado y traes a ti con muchas palomas Arrulladora Carmela ha llegado y traes a ti con muchas palomas Arrulladora Carmela ha llegado y traes a ti con muchas palomas Arrulladora Carmela ha llegado y traes a ti con muchas palomas Arrulladora Carmela ha llegado y traes a ti con muchas palomas Arrulladora Carmela ha llegado y traes a ti con muchas palomas Arrulladora Arrulladora designs Marrulladora Arrulladora Vitamin